Prepara a sus marineros para el combate. Muchachos, la contienda es igual. Nunca hemos trabado andenas cerradas hasta el enemigo. Y espero que éste no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa granera llamará de su lugar. Y si yo muero, mi sencilla les habrá cumplir con su bebé. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! A las 6.30 horas, un marinero chileno, desde la almeralda, divisa y grita. ¡Un balón! Era el barco peruano Huáscar, que se acercaba a la bahía de Iquique. Comienza la batalla entre estos dos barcos, Huáscar y Esmeralda. La fuerza del barco peruano, Huáscar y sus marineros, lograron destruir a la Asmeralda. Arturo Prat decide saltar a bordo del Huáscar y continuar la lucha con valentía. Arturo Prat es herido de un disparo en la cabeza y muere a borde del Huáscar. A las 12 horas, luego de mucho bombardeo, la Esmeralda y el barco chileno se hunden en Iquique. Aunque se perdió el combate, todos los 21 de mayo recordamos la valentía del capitán Arturo Prat. Y todos... Por tu valentía, el pueblo chileno ha tenido un gran héroe. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Uno, dos, tres. ¡Bravo! 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 Ahora en silencio...